En este vídeo se muestra el uso combinado de la serie GYHC500N con VMIX en configuración de estudio. En concreto la cámara usada es una GYHC550ESBN, esta cámara puede ser usada con conexión SDI y HDMI, pero en este caso se va a configurar para que trabaje por señal NDIHX. A la cámara GYHC550NS le ha añadido un monitor de 5 pulgadas conectado a la salida de HDMI para que el operador de cámara trabaje con la máxima comodidad. Es muy importante saber que si la salida de HDMI está activada, está siempre entrega señal de cámara aunque el retorno de vídeo esté activo, de esta forma el operador trabaja con dos monitores simultáneos, uno con imagen limpia, monitor externo superior, y la pantalla LCD que mostrará imagen de cámara o vídeo de retorno si está activado junto con las indicaciones del operador de cámara. El VMIX se encuentra en una red local conectada por DHCP es decir, se ha conectado VMIX a la red informática a través de un cable de Ethernet que ha configurado su IP de forma automática. En este ejemplo la cámara también se va a conectar con cable y en el vídeo se van a explicar con detalle todos los pasos a seguir, desde la configuración de cámara a la configuración de VMIX. En definitiva, en este vídeo se va a utilizar una asequible cámara ENG como es la serie GY-HC500N de JVC como cámara de estudio simplemente conectada por un cable de Ethernet. Esto también se puede realizar a través de conexión wifi, pero no se muestra en este vídeo. Comience configurando las salidas de vídeo de la cámara de la serie GY-HC500N. En la cámara pulse el botón de menú y desplace con el joystick la selección hasta el submenú, AV-Set. Confirme presionando el centro del joystick. Aparece seleccionado el menú de Video Set, presione de nuevo el centro del joystick para confirmar. Al entrar en este nuevo menú se encuentra en la selección, SDI, que activa dicha salida en la cámara, actívela cambiando AON la opción. Si quiere que aparezcan las indicaciones o información para el operador de cámara en pantalla por la salida SDI según la selección de Display, y que incluyen las indicaciones de Program y Preview, deberá activar la opción de Carácter como en este ejemplo. Desplace la selección un punto hasta Carácter y cambie AON su estado. Finalmente desplace la selección hasta HDMI y active la opción AON para tener siempre previsión de imagen de cámara en la salida HDMI. Ahora vamos a VMIX. En pantalla se puede ver la interfaz de VMIX donde en la entrada 1, está la señal de cámara de la GYHM-550N por SDI para poder ver claramente los pasos que se siguen en cámara. La salida de la GYHC-550SBN ya se ha configurado anteriormente y tiene activada la función de Carácter ON para extraer la misma información de estado de cámara que ve el operador por el visor. En este vídeo se va a mostrar cómo la salida SDI de cámara también se convierte en salida de vídeo de retorno mostrando la señal procedente de VMIX. Si en el plató el presentador necesita visualizar información de gráficos, textos o tener contacto visual con un periodista de campo o colaborador externo el realizador puede enviar dicha información utilizando el canal de retorno de cámara. De esta forma si se sitúa un monitor conectado a la salida SDI de la cámara frente al presentador este dispondrá de toda la información en pantalla. En este vídeo la salida de cámara por SDI está conectada a un monitor de 27 pulgadas situado detrás de la cámara y conectado a VMIX como entrada 1. La entrada 2 corresponde a una cámara PTZ en concreto una KY-PZ400 conectada por NDIHX que se va a usar para ayudar a mostrar algunos detalles. Como entrada 3 se dispone de un vídeo para su reproducción. La entrada 4 se creará como entrada de NDIHX de la GYHC550N. El resto de entradas que aparecen en panel no son relevantes. Veamos cómo preparar la configuración de cámara con salida NDIHX. Lo primero que se debe hacer para poder trabajar en NDIHX es conectar la cámara a la red IP. En este caso se va a usar la conexión por cable que siempre es la más recomendable. Una vez hecha la conexión física con el cable presione el botón de menú de la cámara, aparece el menú de cámara en la pantalla LCD, ahora desplace con el joystick la selección hasta el menú de Network. En Network confirme pulsando el centro del joystick aparece que en Exchange Setup, pulse el centro del joystick y aparece Wizard, confirme de nuevo para entrar en Select Interface Type que estará en la opción LAN. Confirme y saltará a IP address Configure Asian. Aparece el mensaje PLEASE WATT. Después de la espera mantenga la selección de HCP que aparece de forma automática y confirme con Next. La pantalla mostrará después de unos segundos que Empleted the Setup Wizard. Ahora para finalizar presione el botón central del joystick para volver de nuevo a Wizard en menú de Connection Setup. Mueva el joystick a la izquierda y retrocederá al menú de Network. Mueva de nuevo el joystick a la izquierda para volver al menú principal o Main Menu. El siguiente paso es seleccionar la función NDIHX en el menú de Formato de grabación. Desde el menú principal donde ya se dejó la pantalla en la configuración anterior, debe desplazar la selección hacia abajo hasta System y confirme. Seguidamente seleccione Record Set. Después Record Format y luego System. Ahora mueva la selección a la parte superior de las opciones y seleccione NDIHX. Aparece la información sobre el formato de NDIHX que entrega la cámara. Preste atención al nombre de la cámara para identificarla posteriormente en la red NDI, que en este caso es HC550. Para que el formato NDIHX se aplique presione el botón físico User 1 y confirme con el botón central del joystick y la cámara se reiniciará. Cuando se selecciona el formato NDIHX en la cámara, el tali se configura automáticamente en modo externo para trabajar en NDI. Ahora el formato ya está aplicado y la cámara ya se anuncia en la red NDI pero no tiene imagen, porque para que la GYHC500 entregue imagen NDIHX se debe activar la función de Streaming. La función de Streaming se activa de la siguiente forma. Presione el botón físico de menú, mueva la selección hasta el menú de Network. Confirme y desplace la selección hasta Live Streaming, donde debe cambiar el estado a ON. Pulse el botón de menú para volver a imagen de cámara. En este momento la cámara ya genera imagen en la señal NDIHX que VMIX puede capturar. VMIX soporta cualquier resolución o tasa de bits que entrega la serie GYHC500. Configuración de entrada de VMIX con NDIHX, entrada 4. Ahora se muestra cómo configurar la entrada en VMIX. Haga clic en el marco de Add Input, situado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Se abre un cuadro de configuración y en el debe seleccionar NDI Desktop Capture. La interfaz cambia y aparecen los diferentes equipos conectados a la red que generan señal NDI, donde ya con imagen se ve anunciada la cámara GYHC550 como HC550. Seleccione la cámara y confirme haciendo clic en OK. Es importante que recuerde que para tener imagen NDIHX en la serie GYHC500N debe tener activada en la cámara la función de streaming, de lo contrario ésta se verá anunciada en la red y se podrá configurar, pero no tendrá imagen. Una vez conectada la cámara por NDIH y el control de Tally de la cámara queda configurado de forma automática. Configure el retorno de VideoIP en cámara. Presione el botón de menú de cámara para que aparezca MindMenu. Desplace la selección hasta Network. Confirme y desplace la selección a Return over IP. Confirme de nuevo y luego seleccione Return Server. Ahora aparecen las cuatro memorias de configuración de servidor que dispone para la recepción de retorno de VideoIP o IFB. Seleccione por ejemplo Server 4. Dentro de Server 4 encontrará alias es el nombre que usted quiera poner para describir el servidor utilizado, en este ejemplo se nombra como Vmix. Entre en tipo presionando el botón central del joystick. Seleccione la opción SRT y aparecerá una nueva interfase donde se muestra. Que Next Shenmode. En este ejemplo se va a usar la opción Cayer, es decir la cámara estará llamando a la dirección IP de Vmix, dirección que se debe introducir en Source address. Si conoce la dirección IP de Vmix póngala directamente, si no la sabe vaya al buscador de Windows, escriba CMD y aparecerá el símbolo de sistema. Ahora escriba directamente donde aparece el cursor IP config y presione el tabulador o Enter. Aparecerá la dirección IP del Vmix. La dirección que se debe tomar es la dirección IPv4, en este caso la IP es 192.168.80.60. Esta es la dirección que se debe introducir en cámara como Source address. Prosiga con la configuración de cámara con Port. En este ejemplo se va a utilizar el puerto 10.025, pero podría ser otro. La latencia se pone al mínimo 20 milisegundos. Continúe hacia abajo y no ponga nada en Encryption. Sin encriptación Passphrase no está activa y no se puede asignar. Si desplaza la selección un punto más abajo llega a Resolution. Que está en color gris, esto indica que no se puede configurar y en este caso se encuentra fija a 1280 x 720. Finalmente seleccione FrameRate. En este ejemplo se selecciona 50 progresivo. Para salir presione el botón físico de menú. Ahora ya está configurado el receptor SRT de retorno de vídeo. Se acaba de configurar la recepción, pero también se deben configurar los controles de retorno de vídeo. Es decir, se debe configurar un botón de usuario para que el decodificador de retorno IP empiece a trabajar, que es la función de Return over IP. Y otro botón de usuario para que se muestre la imagen, que es la función de Return video. En este caso se van a utilizar los botones User 7 y User 8 que se encuentran en el lateral izquierdo de la cámara, son de fácil acceso y hay pocas posibilidades de confusión al utilizarlos. Para configurar estos botones pulse el botón físico de en menú principal, se muestra main menu. Desplace la selección hasta Camera Function. Confirme y baje la selección hasta User Switch Set. Confirme y desplace el cursor a User 7, presione el centro del joystick para confirmar y verá que se despliega una ventana con multitud de opciones, busque Return video y confirme la opción con el centro del joystick. La confirmación le lleva de nuevo al menú anterior. De forma similar configure el botón User 8 con la función Return over IP. La configuración de la cámara ya está preparada. Para volver a imagen de cámara presione el botón de menú. Ahora proceda a configurar el streaming SRT en Vmix que se utiliza como fuente de vídeo para el retorno de vídeo de cámara. En Vmix habrá Settings que se encuentra en la esquina superior derecha y haga clic en Output NDI SRT. Se abre una nueva pantalla donde debe seleccionar una de sus salidas para configurarla, en este ejemplo se selecciona Output 1. En la casilla Output seleccione la señal que quiere que se envíe por la salida 1. Output es la primera opción que corresponde a la señal de programa y que en este caso se mantiene. Haga clic en la rueda de configuración, se abre un nuevo menú que se debe configurar de la siguiente forma. En Audio mantenga la opción Master que aparece por defecto. La opción Alpha Channel se mantiene en None. Resolución debe seleccionar 720. Debe activar la casilla de Inable SRT y en Type debe seleccionar el modo Listener ya que la cámara se encuentra en modo Caller. En el espacio de Port debe poner el mismo puerto que se utiliza en cámara que en este ejemplo es el 10.025. La latencia se aconseja tenga el mismo valor que se puso en cámara 20 milisegundos. Recuerde que SRT fija el valor de latencia de transmisión al valor más alto ya sea del equipo que transmite o del que recibe. Passphrase en este ejemplo se deja en blanco como se hizo en cámara y Key Length que aparece con valor 32 no se modifica. Finalmente la calidad debe fijarse en H.264 2 Mbps a H.128 kbps. Asegúrese de que están marcadas las casillas de Use Hardware y Use Low Power Encoder. Haga clic en OK para cerrar la ventana y cierre la ventana de Settings haciendo OK en el botón. Ya ha quedado configurado VMIX para entregar la señal de retorno SRT a la cámara GYHC 550N. Veamos el funcionamiento práctico. La configuración de cámara ya se dejó realizando streaming, con lo cual todas las señales incluidas las de la GYHC 550ND y HX están disponibles. Recuerde que las señales que corresponden a la GYHC 550N son la entrada 1 que muestra la salida SDI que tiene activada la función Character para ver la misma información que aparece en visor. Y la entrada 4 que corresponde a la señal NDIHX de cámara con imagen limpia. El funcionamiento es como cualquier cámara de estudio, si la entrada 4, señal NDIHX de la GYHC 550N no está seleccionada en previo ni en programa, no ocurre nada en cámara. Sin embargo, si la señal NDIHX de la cámara, entrada 4, es seleccionada en previo el operador es advertido en la pantalla LCD o visor de que su cámara ha sido seleccionada con las letras PVW en color verde. Como la cámara tiene activada la opción de Character para la salida de SDI que llega al monitor externo, el presentador es también advertido de que la cámara está preparada en previo y en breve saldrá a programa. Cuando la cámara está en previo, PVW, la luz superior de tal y de la cámara sigue desactivada. Por supuesto, cuando la imagen de cámara pasa a programa, la indicación en cámara pasa a ser PGM en color rojo y la luz de tal y externa se enciende. Esto ocurre al igual que por previo tanto en la señal de visor o LCD como en salida SDI, ya sea con imagen de cámara o de retorno. Si el operador o presentador o entrevistado quiere ver la señal de programa para obtener una mejor referencia, se puede activar la señal de retorno. Para ver señal de retorno en el LCD de cámara o salida SDI de la misma, presione el botón USER8 ORITERNO VER IP, esto inicializa el decodificador de vídeo IP interno de cámara. Aparecerá en la parte superior derecha del LCD la indicación RET inicialmente intermitente, que pasará a fijo una vez estabilizado. Con RET fijo y de color blanco presione el botón físico USER7 programado como vídeo ORITERN, esto hace que se muestre en el visor y por salida SDI la señal de programa procedente de VMIX, además de las indicaciones de cámara y tal. Para cambiar entre la señal de cámara y la de retorno use el botón USER7 que activa y desactiva el retorno. Si se presiona el botón USER8 el efecto es similar ya que se detiene el decodificador de vídeo, pero para activarlo de nuevo deberá hacer uso de los botones USER8 y USER7 como al inicio con lo cual es más lento y poco práctico. El control de parámetros de cámara se puede realizar mediante un controlador físico, RMLP100, RMLP250 o por web. Por web en cualquier PC de la misma red local o como en este ejemplo el mismo PC donde está corriendo VMIX. Abra un navegador web como por ejemplo Chrome e introduzca la dirección IP de la cámara. Si no conoce la dirección IP de la cámara la puede localizar fácilmente presionando el botón de estatus y aparecerá información de estado de los botones de usuario. Cambie de pantalla con el joystick hacia la izquierda hasta la información de que en Exchange Setup, aquí verá la dirección IP de la cámara que debe introducir en la barra de dirección del navegador. Tome nota de la misma para usarla más tarde. Por seguridad también necesitará conocer el username y la contraseña web para poder acceder al control IP de la cámara. Para conocer el usuario y contraseña presione el botón de estatus y cambie de pantalla con el joystick hacia la izquierda hasta Network donde encontrará el usuario y la contraseña para el acceso. Si lo desea puede modificar la contraseña y username desde el menú web siguiendo las indicaciones del manual de usuario. Conecte con la cámara para el control IP. Abra por ejemplo el navegador de Chrome en la barra de dirección introduzca directamente la dirección IP de la cámara que anotó. Aparece una ventana solicitando usuario y contraseña, introduzca la información y aparecerá el interfase web de la cámara. Dentro del interfase de cámara seleccione la lengüeta de control remoto, ya que el de visualización no se puede activar mientras se está realizando streaming. Con esta interfase web se tiene acceso a todos los ajustes de cámara en tiempo real, desde el control de lente hasta los parámetros de imagen como el nivel de negro, balance de blancos, detalle, etc. Además también se tiene acceso a botones de usuario e incluso se puede acceder a la configuración de cámara. De esta forma se pueden utilizar las cámaras de JVC de la serie GYHC500N como cámaras de estudio, a las cuales lo único que les falta es un canal de intercom independiente. Afortunadamente en el mercado hay soluciones inalámbricas muy asequibles para completar el sistema. En caso de que no se disponga de un equipo de intercom, una alternativa es usar el canal de audio del vídeo de retorno como canal de comunicación del realizador hacia el operador de cámara o presentador. Para hacerlo se tiene que mezclar la señal de programa y las órdenes del realizador en el canal de salida de vídeo retorno de Vmix Output 1, pero en este caso modificando la selección del audio de salida. El audio de vídeo retorno lo recibe el operador de cámara a través del auricular y el periodista a través del canal SDI de cámara que va al monitor. El realizador por supuesto siempre recibe el canal de audio de la cámara por donde el operador también puede comunicarse. Si la cámara no tiene el retorno activado, desde el control remoto web se puede activar el vídeo de retorno con los botones de usuario para alertar al operador de cámara de que preste atención a las instrucciones del realizador. Hasta aquí esta explicación de GYHC500N con Vmix en configuración de estudio. Gracias por ver este vídeo.